Tweet mayor que, mayor que rizo, si veo mal al, chocorroncito, le diré que se retire nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que rizo, si veo mal al, chocorroncito, le diré que se retire rizo. Considerado en múltiples ocasiones como el mejor concertador de boxeo en el mundo por los distintos organismos, ha sido el artífice de que el Nika, con apenas 26 años, haya peleado cuatro veces por campeonato hasta antes del sábado, perdiendo en tres ocasiones y empatando una vez ante Merlito Sabillo, en Filipinas. Si de algo está seguro Ricardo Rizo, manejador de Carlos Chocorroncito, Buitrago, es que su representado llegará en buenas condiciones para su compromiso contra Ángel, Tito, Acosta, campeón mundial 108 libras de la Organización Mundial de Boxeo, OMB. Será el quinto chance titular de Buitrago, quien tiene la obligación de salir a triunfar por nocaut este sábado en el Coliseo José Miguel Agrelote Nato Rey, San Juan, Puerto Rico. Rizo, considerado en múltiples ocasiones como el mejor concertador de boxeo en el mundo por los distintos organismos, ha sido el artífice de que el Nika, con apenas 26 años, haya peleado cuatro veces por campeonato hasta antes del sábado, perdiendo en tres ocasiones y empatando una vez ante Merlito Sabillo, en Filipinas. Pero las buenas gestiones de Rizo podrían terminarse si Carlos no hace un combate memorable. La última vez que peleó por campeonato ni se vio, casi lo noquean en el primer asalto, Kyoguchi lo golpeó demasiado, dijo el concertador, quien no descarta una sexta oportunidad si pierde de forma cerrada, pero a la misma vez advierte que, si lo veo mal, le sugeriré que se retire. Confío en los jueces de la OMB, Paco Valcárcel cuida la reputación del organismo, más si el combate es en Puerto Rico. Creo que los jueces trabajarán de la manera correcta. Si el pelea viene y da un gran combate y perdemos por lo mínimo, le consigo otra de título. En el peso ha estado muy bien, la vez pasada vino a Miami, en 138 libras previo a su pelea de título mundial en Japón. Sinceramente no sé cómo entrenó en Nicaragua, le dije que entrenara con Rosendo Álvarez, pero decidió trabajar con Luis Scorche. Sinceramente, lo veo mil veces mejor que para su pelea de Japón, agregó. Clave escuchar Rizzo habló sobre la importancia de que Carlos escuche y ejecute lo que le ordenen sus entrenadores en la esquina. Carlos tiene que hacer caso si quiere ganar. El muchacho a costa pega, pero no me dejo llevar por el récord, no hay alguien de nombre, si Carlos ejecuta sus combinaciones tiene la oportunidad de tumbar al boricua. Eso sí, si a Carlos lo golpean fuerte, como en su última pelea, abogaré porque la frenen, finalizó. Buitrago se convertirá el sábado en el primer peleador nicaragüense en disputar campeonato mundial cinco veces sin haber sido campeón anteriormente. Antes de dicho compromiso, Chocorroncito, compartía ese dato interesante con el leonés Julio, Yambito, Gamboa, ya retirado en el boxeo, y quien durante su carrera disputó campeonato cuatro veces.